Señora del Océano Silenaria sentinela, misteriosa insondable, te yergues bella y altiva Y en tu seno materno, de tierra prometida, encierran los secretos del mundo de la vida Al contemplarte en calma, silenciosa e imponente, arropada de selva, se quiebra hasta mi voz Se maravilla mi alma, e inclinando la frente, siento que existe Dios Al contemplarte en calma, silenciosa e imponente, arropada de selva, se quiebra hasta mi voz Se maravilla mi alma, e inclinando la frente, siento que existe Dios Música Al contemplarte en calma, silenciosa e imponente, arropada de selva, se quiebra hasta mi voz Se maravilla mi alma, e inclinando la frente, siento que existe Dios Al contemplarte en calma, silenciosa e imponente, arropada de selva, se quiebra hasta mi voz Se maravilla mi alma, e inclinando la frente, siento que existe Dios Al contemplarte en calma, silenciosa e imponente, arropada de selva, se quiebra hasta mi voz Se maravilla mi alma, e inclinando la frente, siento que existe Dios